Hola, hoy tenemos un invitado muy especial que es Gabriel J. Martín, que es psicólogo y experto en psicología afirmativa gay, que nos va a explicar un montón de cosas que seguro que te van a interesar. Entonces, en primer lugar, Gabriel, puedes presentarte, puedes contarnos quién eres, a qué te dedicas, qué haces. Básicamente la psicología afirmativa gay surge a partir de los años 70, cuando se despatologiza la homosexualidad y cambia el paradigma de intervención. Hasta ese momento, cuando trabajábamos con personas LGBT, lo que se intentaba era que la persona cambiara su orientación sexual. Se demostró clarísimamente que eso era absolutamente imposible, porque uno nace siendo homosexual y simplemente lo descubre con el paso de los años. Y se pasó a apoyar a las personas para que afirmasen los sentimientos y emociones que experimentaban, su orientación sexoafectiva, por tanto, y de ahí el nombre de psicología afirmativa. Y luego, pues bueno, se fue aplicando al resto de áreas que tienen que ver con la diversidad sexoafectiva y de género, como personas transexuales, etcétera. Y me dedico a eso desde hace ya un porrón de años. Escribo, tengo un canal de YouTube que voy subiendo vídeos sobre esta temática, todo aquello. Y luego sí, pues de una parte quizás, si quieres más formal, pues fue el fundador del grupo de psicología afirmativa LGBTI del Colegio de Psicología de aquí de Cataluña. Y pertenezco a una red internacional de profesionales de la psicología LGBTI como representante del Consejo de la Psicología de España en esa red internacional. La siguiente pregunta que te quería hacer era sobre el tema del pene. Nuestro vídeo con más visitas del canal es sobre, tengo el pene pequeño, cómo alargar el pene, ese tipo de cosas, porque a los heteros es algo que nos vuelve locos, pero entiendo que, y a los gays también, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive eso? Porque claro, al final, cuando tengo sexo con una mujer, solo hay un pene, pero cuando tengo sexo con un hombre, me comparo, ¿no? ¿Qué problemas da eso? ¿Cómo se vive eso? Da muchísimos, 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 da muchísimas inseguridades. En este caso, sobre todo, influye mucho el rol sexual que tengas, ¿no? Si eres activo o pasivo. Y creo que todo el mundo sabe que un activo es el que penetra, pasivo es el que es penetrado y versátil es el que puede jugar en ambos campos, pues según la ocasión, según la persona o durante la misma sesión, pues vamos cambiando de postura porque nos apetece y ya está, ¿no? Bueno, en este sentido hay bastante más exigencia de tamaño en el activo, en el que va a penetrar. Y aquí influye, pues igual que en los heterosexuales, toda la mitología, el mundo del porno y demás representaciones sociales donde se asocia el generar placer sexual con tener un gran tamaño de la polla. Yo explico que la comparación social es un mecanismo inevitable y automático. Sucede, tú ves una ampolla a tu lado y vas a compararla con la tuya sí o sí. Porque eso sucede, igual que miras redes sociales y comparas las fotografías que suben los demás con lo que tienes en tu vida y todo lo demás. Es un mecanismo, además que se sabe que es automático. Lo que ocurre es que después de ese primer pensamiento automático podemos hacer una elaboración. Y aquí influye muchísimo la educación que tengamos, la educación sexual. Es decir, esa elaboración me permite darme cuenta de que si un urólogo puede tocar la próstata de otro señor con el dedo, porque le metes el dedito y ya le tocas la próstata, pues mi polla de 12 centímetros, que sí, que es inferior a la media, es verdad, pues le va a llegar perfectamente a la próstata. En todo caso, lo que tengo que preocuparme es de detectar bien las señales de mi pareja, si le gusta, si no le gusta, que me está diciendo con sus temidos o con sus palabras, saber encontrar unos buenos ángulos para incidir sobre la próstata, etcétera, etcétera, y causar placer sin provocar ningún tipo de molestias ni dolor. De hecho, es más placentero, un pene más pequeño que no te esté dando en el fondo de un recto ya en el colo y te esté causando molestias o que te obliga a una enorme dilatación para que a lo mejor necesitas más tiempo que si tienes un pene que se ajusta mucho mejor a lo que es la longitud y el ancho de un recto de forma natural. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros también, como te decía, lo pasamos muy, muy, muy mal y porque son de esas cosas que el porno nos transmite, que es un trabajo también que tenemos que hacer de educación. Es un tema que, además en el canal, por ejemplo, a mí también los vídeos sobre el tamaño me tienen muchísimas visualizaciones y cuando hablo del porno y todo aquello, porque al fin y al cabo es la referencia que tenemos sobre sexo en una sociedad donde la educación sexual es poca y si hablamos ya de específica para hombres homosexuales, pues todavía menos, pues es la única fuente que tenemos de información. Luego tenemos que ir quitando la paja del grano y quedarnos con lo que de verdad nos puede ayudar a entender la sexualidad. Dinos dónde, digamos, dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, los libros que has publicado, que yo los recomiendo, y voy a mirar a cámara, yo recomiendo realmente los libros que ha publicado Gabriel, son súper interesantes. Yo soy hetero, visito a hombres mayoritariamente heteros y a muchos de mis pacientes les recomiendo sus libros porque realmente son fantásticos. Es decir, no son libros que sólo puedes leer o sólo te van a servir si eres homosexual, sino que a muchos heteros realmente lo que Gabriel explica, lo explica súper bien, es súper útil. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde están tus libros? La verdad es que soy súper localizable, con que escribimos Gabriel J. Martín en Google, ya te salen montones de páginas y de links a entrevistas, o al canal, o a las redes sociales, súper fácil, fácil, fácil. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Pues el canal de Gabriel J. Martín, se llama. Twitter, Instagram. Instagram también, Gabriel J. Martín siempre, o sea, el Gabriel J. Martín y ya está. Y con este sale. De hecho, en mi página web, que es gabrieljotmartin.com, busca todos los enlaces también, a los canales, a todos los libros, a todo, todo, todo. Pues me alegro mucho, Gabriel, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros y espero verte pronto. Ojalá que así, Edu. Un placer gigante y gracias a ti. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.